Ay, párate, párate. ¿Huele? No sé, ¿me recuerdan algo? Ay, yo quiero comer aquí. Me recuerda algo. Definitivamente esto a mí me recuerda algo, este olor. Pero algo rico. Está rico, está rico, está rico. Básicamente, me gusta. Buenas tardes, bienvenido al baile. Gracias. Encantado que estén acá con nosotros. Les buscaría algo de tu baile. Sí, ponme una margarita de la que trae la coronita arriba. Mojito. Mojito. ¿Un mojito regular o grande? No, regular, pequeño. Y una picadera. Con chicharrón, me venga. No, 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 no. ¿Tienes palmejitos? Ni por una vez en la vida puedes pedir algo grande. De mi vida, mira, así, mira, grande. Yo quiero el churrasco con camarones. El pescado frito que me dijeron que aquí está el paro donde tiene frito. Sí. Gracias. Esto definitivamente a mí me recuerda algo que yo disfrutaba, que me encantaba. ¿Para qué está la boca ya? Desde que llegue el olor. Todo. Cállate que mira a la gente mirando. No habla con la boca llena. Oigo, el pescado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero ojalá yo todas las cosas que tuviera que sacarme eso. Me dame un pedacito para probarlo. Busque ese olor de rico que me tiene. Atene. Ya se lo mismo, ¿recuerdas? Mi ex. Eso lo que he comido. Eso lo que he comido. Eso lo que he comido es una mierda de rico. Déjame comer aunque sea un segundo. Ay, estoy así como el limón que en la suerte. ¿Sí me recuerdo? Ahí mismo. Ojalá, todas las noches. Yo tuviera ese trozo de carne. Pero bueno. En algún momento te lo comí. y definitivamente cuando lo probé, me di cuenta que era el trozo de carne así como le gustaba mira mi amor, tráeme el dulce de frutadumbo con leche, la papaya con leche que a mi ex le fascinaba eso también el flan, que a mí me encantaba la leche gracias 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 yo no sé por qué tú tienes que estar mencionando a tu ex pero no te preocupas más por él, no te preocupas más por él que ya no tiene billete ya, él no tiene un solo peso preocupate tú por no caer en bancarrota, porque así, pues nunca me la tocas es que ya me tienes cansado ya, me tienes cansado pero tú no puedes disfrutar de una buena papaya, una buena dulce de leche que todo disfrutaba él es que tú martejas a mí, tú martejas a mí mira, mastic y traga atrás y masticando en favor anda preparado para el valle el valle barbeque 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 el valle barbeque